Música Te adentraste hasta el fondo de mi alma Te adueñaste de mi calma Qué difícil fue dejarte Te metiste como el agua entre la arena Como veneno en las venas Pero al fin logré olvidarte Aunque yo Callé en mis misión yo que nunca había tomado Lloré a pares pero tuve que aceptar De que tú eras mariposa aventurera Que no sabes de querer Mucho menos de amar Y no solo en el norte se sufre Manuel Méndez El León Callé en mis misión yo que nunca había tomado Lloré a pares pero tuve que aceptar De que tú eras mariposa aventurera Que no sabes de querer Mucho menos de amar Toma el rumbo más erróneo de mi vida Pretender que una montaña va a llevar Imposible Tu vida es de esa manera Así eres y nunca Vayas a cambiar De que tú eras mariposa Y me da mucho gusto Como veneno mi vida Que no sabes